Tengo un nivel en el 35 En pase de batalla A la espera del despliegue, es un buen momento para calentar Ojo la FFR tu Se acabó el calentamiento, es hora de desplegarse A ver No se, no se Hombre, yo creo que de cerca Podéis bien, eh, y todo Ojo, tío, tengo la configuración del audio muy mal, eh ¿Qué? Oh, hasta no Por favor Ok Señalando el helicóptero Val del Royal Recibido Yo, ok Se acerca rápidamente, llegada a la zona segura Vale, a ver Vale, a ver Por serio, eso fue un tonterio, creo, porque yo no he podido No voy a quedar aquí, eh De activo marcado No voy a quedar El objetivo brutal es avanzarnos a todos Buah, tú, ¿cómo se ve? Me lo vi Me siento manco, no lo siento, tú Ni veo la pantalla, tú El RSX, es lo peor No puede matar a tío, porque me vuelve Se van a matar Se van a matar Vale, tenemos para las armas allá, eh Bueno, casi lo tengo yo solo ¿Cuánto era aquí? Suelta, suelta, va a pasar Contacto Entrega de armamento aliada en camino Te he bujado de bala, confío Yo también Ya, 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 ya No sé qué ponerme, eh Ahí está, tío, con arma, eh Avistamiento hostil Vale, al final, no ha cogido ninguna Va, tú, cómo me siento, eh, de manco, eh Tengo un... Es que soy de predicción, ¿sabes? Vale, vale, vale A ver si juego dos o tres partidas, tío Estoy... bueno Ahí cae uno No, es que no... no veo Encima estoy jugando en play, ¿sabes? Que también, que era o no El campo de visión se nota muchísimo Eh, cae uno Cuidado, cuidado, cuidado Caen dos Juega tío uno, no sé dónde Son ya cientos Vale ¿Dónde? ¿Dónde? No, que está aquí Aquí, aquí dentro Vale, asistencia ¡Eh! Otro Dios, me he quedado sin bala, tío Eh, sin placas, sin placas, sin placas Sin placas, sin placas Os viene otro Os viene otro agachado A la izquierda El campo a la izquierda Está pasando izquierda, eh A mi izquierda Está pasando izquierda Sí ¡Hapra! Estaba a volver ya Muerto O, rapazito Y... ¡Cale, exacto! ¿Quedáis 25? ¿Queda el trabajo? Está el momento Me quedo sin espejo El teclado Y... ¡Ahora, güeyos! Buenas He mojado el macho Sí, sí, sí Porque es que estaba muteado Y estaba... Se me ha desconfigurado todo el puto juego, me cago en dios Ahí se ha metido uno, ¿eh? Vale, podemos ir por el fantasma si queréis, pero vamos Sí, porque más de falta la entrada, ¿sabes? ¿Las armas? Pero hay perdió, me ha apenatado en la pantalla Hay dos, ¿eh? Hay dos, ¿eh? El gas se acerca, el gas se acerca, el gas se da la zona segura Vale, uno, uno... ¡Eh! Hay gente, no me antes, no me antes Un poquito desciende sobre la zona Sí, lo he visto Sí, 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 va a ver ¿Asturdido, aturdido? Bueno, aquí, 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 aquí vinos Quась cif led Eso look, bro Asume espano No, pudo, no. No, 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 no. No, 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 no Ahí hay uno Ahí Ahí Eh, se ha bajado, ¿eh? Se ha tirado Vale, os lo cargáis ¡Los! ¡Los atrás! ¡Los atrás! ¡Los un bajo uno! ¡Están disparando! ¡Los un bajo hasta uno, hijo de puta! ¡Más dentro hay que hablar de tu juego! Bueno, intento que no... ¡Esperate! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Te encontrarás bien! ¡Aquí lo hútero! ¡Aquí lo hútero! No, sí, en la casa... Es que me han cambiado la... Me han cambiado ni este... ¡Aca hay uno, eh! Tenemos uno por ahí, no sé dónde En la casa de la... ¡Ahí está! ¡Esperate! ¡No! ¡Dude cojones! ¡Veo a ver... ¡Veo a ver! ¡Aa! ¡Para tic! ¡Uno allí, eh! ¡Esame tire! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡El gran se acerca! Tengo una violante. Que me ha... me ha dejado hasta la ventana. ¡Granada, mamá! Creo que está arriba. ¡Vamos! ¿Era tú y esta? ¿Dónde está? ¡Toma! 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 ¿Y estos tíos? ¿Aquí han subido? Sí, lo tenemos aquí, ¿eh? Está aquí. Está aquí pero está sin arma, ¿eh? ¡Arriba! ¡Estoy Politico! ¡Eh! ¡Acá vino! ¡Acá vino! ¡Acá vino! ¡Acá vino abajo! ¿Debajo? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Cómo? macho tío, una puta configuración, me está sacando loco está ahí con el tejado aquí, 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 no, se mata ¿se lo has cargado? no, muerto ¿dónde está mi car? ¿dónde está mi car? eh, aquí, le he tirado, eh, me quemo, me quemo, me muero abajo hay uno tirado, eh, sí, sí, pero me ha quemado a mí, está alguno muerto ahí, eh mátalo, vale, perfecto eh, marcarme mis cosas, tío, que están por ahí eh, no, no bueno, te has muerto, ahora te has matado tu carabina, ¿sabes? sí, me imagino te protejo si te van a cambiar la cosa, pues, ah sí, sí, es que mira, sí, muerto muy buena la otra, la otra, la otra la otra, la otra la otra, la otra la otra, la otra, la otra la otra, la otra ha entrado uno, me parece, eh bueno, ha sido cosa mía ahí, 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 ahí contacto visual un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado nos caes aquí, creo, eh sí, uno ha caído por aquí mira, ahí aquí es que no he sentido yo cuidado, a ver con la cerca no, no, a mí me ha dejado fino, ¿sabes? me han disparatido la para la para se va ahora ahora eh, quise este es el mismo, tío es el mismo, tío es el mismo, tío el mismo, tío no me cayó antes y hago esto, ¿no? hago esto pesado, tío pesado, ¿eh? pesado, tío todo el compañero fue al lado ¿eh? hay algo justo hay algo justo hay algo justo arriba hay algo justo arriba nuestra, eh ha entrado, creo no, hay una sola roto, roto roto aquí aquí no no toma, por rata rata mira dónde está ese tío, tú mira dónde está ese tío, tú ¿eh? ahí, ahí, ahí hay algo justo alistamiento, tío marcado, una granada no, ahora que te va a dar un momento hay una que va a ponerle gui ¡ no, no, no! espérate, he mirado por aquí no se que venga un mar mira ahí míralo no Ahí, ahí otra Muerto, ahí está batido Está batido Muy buena Está batido uno Aquí tenéis placa y todo Ahí tiene que haber salido un tío ¿Dónde? Sí, sí, sí Estamos muy fuerte que la que hizo una no está ocupando a favor, ¿sabes? Vale, ya Con la ventana de la casa del lado ¿Qué dices con la DMR? Sí, sí Pero bueno Sí, sí No puedo hacer nada Me he quedado sin balas Seguida No, 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 no No, no No, no No, no No Quena Encuentro Encuentro Encuentro